Con ustedes, el tobedoso, el único teletransportador para viajes estrepos, 5.000. Este producto lo llevará a lugares donde necesita estar con estrepa urgencia. Te sacará de conversaciones aburridosísimas y te llevará a un lugar más confortable. El teletransportador para viajes estrepos, 5.000, es el indicado para llegar a tiempo a la hora del almuerzo, a tu lugar de trabajo, sin que nadie se entere de tu retraso. No solo funciona contigo, puedes teletransportar objetos estorbosos o a tu amigo alegor. El teletransportador estrepos, 5.000, no incluye baterías, su abuso puede producir rititis crótica.